Vamos a dar paso a la ponencia del doctor Gerardo Otero. Como bien comentó la doctora Alicia, bueno, ellos dos publicaron estos libros en 2018. Fue ahí donde yo conocí al doctor Otero porque yo me encontraba realizando mi tesis del doctorado y estos dos libros para mí fueron fundamentales para contextualizar mi investigación. Entonces, bueno, para mí es un gusto tenerlos a los dos el día de hoy aquí. Y voy a pasar a dar una breve presentación del doctor Otero, que es profesor en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Simon Fraser y miembro asociado de la Facultad en el Programa de Estudios sobre el Empleo en Vancouver, Canadá. El doctor Otero es miembro fundador de la Coalición de Estándares del Empleo de la Columbia Británica e investigador asociado en la Oficina del Centro Canadiense de Políticas Alternativas, también de la Columbia Británica. Es autor de nueve libros, entre ellos, Adiós al Campesinado, Democracia y Formación Política de las Clases Rurales en México. Y ha publicado más de 100 artículos y capítulos académicos sobre economía política de la agricultura y la alimentación, la sociedad civil y el Estado en México y América Latina. Bueno, uno de sus últimos libros es justamente este, del que ustedes ya tuvieron oportunidad de leer algunos capítulos, que es la dieta neoliberal, beneficios saludables, personas no saludables. Bueno, creo que así se traduciría, no lo sé, ya nos dirá el doctor Otero. Pero bueno, entonces, pues muchas gracias, doctor, nuevamente y bienvenido. Pues muchísimas gracias, Ana Laura, David, por la invitación. Quiero decir que efectivamente las presentaciones creo que van a ser muy complementarias. Pues yo le quiero recordar a Alicia que ya habíamos coincidido en un simposio anteriormente, también en la UNAM, invitados por Elena Lazos, en el Instituto de Investigaciones Sociales, creo que fue en noviembre del 2020, en el mismo simposio. Pero bueno, empiezo por darle mis felicitaciones a las mujeres y con votos porque no nada más este día, sino 365 días al año, sean magníficamente bien tratadas. Quiero nada más empezar por, bueno, voy a compartir mi pantalla y les voy a reiterar, digamos, algunos puntos que mencionó Alicia, que yo creo que pues sí hay bastantes coincidencias. Bueno, este tema es algo que traté bastante en mi libro que mencionó Ana Laura, que es Adiós al campesinado. O sea, yo ahí lo que digo es que el proceso principal que se estaba dando en el campo y se sigue dando es una descampesinización sin proletarización completa. Es decir, la gente está perdiendo el acceso a la tierra, pero sin que haya empleos suficientes para que los contraten. Entonces eso detona precisamente el proceso migratorio, etcétera, etcétera. Ya nos mostró la gráfica impresionante Alicia de cómo aumentó desde los años 70 la migración. La cuestión de los impuestos al refresco, nada más quiero decir, que es algo que trato ya en el libro, que pues sí, se trata de un impuesto a los pobres fundamentalmente, porque hay mucha gente de escasos recursos que ni siquiera tiene acceso a agua potable. Entonces pues prefiere comprar la coca de dos litros a arriesgarse a un agua con la que se pueden enfermar. La cuestión de la gordofobia, voy a tratar algo muy brevemente al respecto. Y la cuestión de la política pública, estoy absolutamente de acuerdo con Alicia, en el sentido de que tiene un enfoque completamente individual. Entonces aquí ya creo que es buen punto de partida para mi presentación, porque yo creo que mi argumento principal es que este punto de partida o este enfoque en el individuo está completamente equivocado, puesto que las preferencias, supuestas preferencias de los individuos están tremendamente condicionadas por las estructuras sociales de la desigualdad. Entonces, bueno, este es el esbozo de lo que voy a presentar. Este cuadro me lo hizo mi hijo en 2016, porque ya sabía más o menos por qué pata coger si maíz no hay país. Entonces empiezo planteando, al igual casualmente que Alicia, cuál fue mi pregunta de investigación, un resumen de los regímenes alimentarios en la dieta neoliberal, desigualdades interestatales y clasistas. Y aquí creo que voy a presentar algunos datos nuevos que no, para los que leyeron el libro, pues aquí hay datos nuevos. El índice de riesgo, o aquí lo pongo por las siglas en inglés, Neoliberal Diet Risk Index, que es algo que yo considero que es una aportación del libro y que sin embargo me ha sorprendido que ninguna de las reseñas, ha habido varias reseñas bastante buenas, pero ninguno menciona el índice, ¿no? Y pues a mí me parece que está interesante, hermano, así que yo se los voy a presentar a ustedes a ver qué les parece. Y luego algunas conclusiones divididas en dos, o sea, qué pasa y qué hay que hacer. Entonces, la pregunta de investigación sería algo así como, ¿cuáles son los determinantes sociales de las dietas, de las clases trabajadoras bajo el régimen alimentario neoliberal? Y aquí, una nota de pie de página, muy probablemente Alicia conoce a este médico antropólogo que acaba de fallecer hace poco, Paul Farmer, pero él se enfocaba precisamente en este tipo de preguntas, o sea, los determinantes sociales de la salud, era su pregunta más amplia, ¿no? Él como médico y como antropólogo. Entonces, la hipótesis, pues, es de que la desigualdad condiciona las, entre comillas, preferencias. Y preferencias, estoy traduciendo así la palabra que en inglés sería choices, ¿no? O elecciones. Este, y lo pongo entre comillas porque yo creo que no hay prácticamente mucho margen de seleccionar lo que uno preferiría, sino que más bien, pues, mucho está determinado por el acceso que uno tiene a las buenas dietas, ¿no? Entonces, empiezo por esta definición general de la seguridad alimentaria de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Entonces, como datos históricos, les pongo ahí que se habló por primera vez del derecho a los alimentos en 1948 en las Naciones Unidas y luego se mencionó el término este de seguridad alimentaria en 1974 y aquí les comento, pues, muy entre paréntesis que este término de seguridad alimentaria fue algo que se propuso como para empezar a introducir la reforma neoliberal del capitalismo en el sentido de que se quería eliminar los esfuerzos de autarquía que tenían muchos países en el sentido de pretender ser autosuficientes en la producción de alimentos. ¿Qué es lo que se quería? Bueno, pues, se quería que se abrieran los mercados a las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos que da la casualidad que es uno de los países con mayores excedentes de producción agrícola y como lo dijo Alicia, pues, con subsidios de alrededor de 20 mil millones de dólares anuales, ¿no? Entonces, con semejantes subsidios, pues, no hay, o sea, el bolsillo del gobierno mexicano no tiene para seguir subsidiando a los campesinos a que sigan compitiendo a esos niveles, ¿no? Entonces, se abrieron las fronteras, los campesinos mexicanos no tenían la mayor posibilidad de competir, de haber sido los principales productores de cultivos básicos, pues, estos se empezaron a importar y, bueno, ya me estoy adelantando un poco a la historia que se les voy a decir un poco más adelante. Entonces, para contextualizar, y aquí es donde es parte del complemento con Alicia, que me voy a ir a una perspectiva mucho más macro de lo que ella presentó. La reforma neoliberal del capitalismo, estoy partiendo, pues, de hecho, viene desde los ochentas, ¿no? Pero todavía en los años noventa se debatía el capitalismo entre diferentes variedades que teníamos, por ejemplo, el dirigismo estatal de Japón y de los llamados tigres asiáticos, en donde el Estado, pues, orientaba bastante por dónde se desarrollaba el capitalismo, apoyaba a ciertos grupos industriales, a lo mejor de otros, etcétera, ¿no? Comparado con la economía social del norte de Europa, en donde los sindicatos tenían bastante participación, por ejemplo, en la introducción de innovaciones tecnológicas. Entonces, había ahí toda una especie de contrato social con un fuerte Estado benefactor, y eso es lo que estoy llamando a la economía social. Y luego venía, pues, el modelo neoliberal que estaba impulsando Estados Unidos, y el primer país en donde se implementó el neoliberalismo, pues, fue Chile, bajo una dictadura militar en los años setenta. Aunque aún Chile, fíjense, que no fue tan fundamentalista como lo ha sido México, ¿eh? En el sentido de que el Estado chileno mantuvo el cobre bajo control estatal, pero en todo lo demás, pues, sí se neoliberalizó. Y, bueno, ahí, este, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y México fueron, pues, bastante neoliberales, y ese modelo se ha tratado de generalizar al resto del mundo. Ahora ya casi todos los países están en el paradigma de la austeridad, etcétera. Aún el observador que se presenta como muy antineoliberal, pues, sus políticas de austeridad son bastante fuertes, ¿eh? Bueno, la meta principal del Tratado Libre Comercio de América del Norte, sostengo yo que fue bajar costos laborales. En parte porque Estados Unidos está enfrentando una fuerte competencia, sobre todo de Japón y de Alemania, que fueron países que se reconstruyeron después de la Segunda Guerra Mundial y mucho de su planta industrial, pues, se reconstruyó con las últimas tecnologías, ¿no? Al grado de que, pues, ya para los años 80, para principios de los 80, eran más competitivos, sobre todo en el sector automotriz, ¿no?, que los estadounidenses. Entonces, Estados Unidos, pues, trata de, este, de reducir costos, ¿no? Lo voy a tratar más específicamente cuáles fueron los resultados del Tratado Libre Comercio de América del Norte, pero si les quiero ponerte paréntesis que fue Carlos Salinas de Bortari el primero que lo propuso, ¿eh? Por si no sabían. Este, y según él, de lo que se trataba, era de que hubiese una convergencia hacia arriba, ¿no?, hacia los estándares de vida de los Estados Unidos. Pero, yo creo que, por lo menos desde la agenda de Estados Unidos, era liberalizar flujos mercantiles y de inversión, globalizar la producción y el comercio, pero, como lo mencionó Alicia, los trabajadores no. Eso sí, se tienen que quedar confinados a sus estados nacionales. Entonces, en el caso mexicano, una de las tareas del Estado fue mantener a la baja las tasas salariales. ¿Por qué? Porque México, desde un principio, la tecnocracia mexicana presenta la ventaja comparativa de México era precisamente sus bajos salarios para integrarse económicamente con América del Norte. Entonces, cumplía con esta meta principal del telecampo. Entonces, los regímenes alimentarios que vi en el programa que me mandó David o Ana Laura, no estoy seguro, pues que este era el tema para el día de hoy. Y entonces, les defino así muy brevemente que el primer régimen alimentario que se dio con hegemonía británica sucede más o menos en términos de 1870, 1914. Esa fue la primera gran época de globalización. Se trata en términos tecnológicos pues de un régimen extensivo, puesto que no había muchas nuevas tecnologías agrícolas. Entonces, la única forma de expandir la producción agrícola era extendiendo la frontera agrícola. Y pues el Reino Unido estaba compactado, estaba mandando a todo mundo a trabajar en las fábricas, porque el Reino Unido se había convertido en la fábrica del mundo y había que alimentar a su clase obrera. Y trigo fue uno de los componentes principales, aunque también la carne. Y luego en el segundo régimen de hegemonía ya fue muy claramente ahí hay un periodo de transición digamos entre las dos guerras mundiales. Ya después de la segunda guerra pues ya Estados Unidos emerge como la potencia agroexportadora principal. Se trata de un régimen intensivo, puesto que ya se habían desarrollado mucha maquinaria, tecnologías de irrigación, cultivos mejorados, como los híbridos, etcétera. Entonces, como verán aquí, al trigo se le agrega el maíz como un cultivo también muy importante de esta época. Han de saber que en Estados Unidos el maíz no se usa para consumo humano directo, sino más bien como alimento para el ganado. O sea, la gran mayoría del maíz en Estados Unidos es para alimentar todo tipo y el tercer régimen que yo diría que empieza hace los años ochentas, empieza, ahorita estamos así como en una transición que empieza pues a partir del 2008, que fue la última vez que tuvimos la gran crisis de inflación, de los precios de inflación alimentarios. Entonces, este tercer régimen yo le llamo neoliberal, todavía centrado en los Estados Unidos y es tanto intensivo como extensivo en el sentido de que se está tratando de abarcar muchas otras agriculturas aparte de la estadounidense dentro del paradigma de la agricultura moderna. Y esta agricultura moderna que había empezado en Estados Unidos y había extendido con la Revolución Verde en México, en la India, en otros países, pues se profundiza tremendamente con la biotecnología y da la casualidad que por lo menos estos dos cultivos, maíz y soya, ahora, por lo menos en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo, son producidos fundamentalmente con transgénicos, o sea, productos de la ingeniería genética. Entonces, eso me lleva a caracterizar este régimen alimentario neoliberal y aquí brevemente les comento que tengo algunas diferencias con los creadores de esta perspectiva del régimen alimentario, sobre todo con Phil McMichael, que Phil McMichael habla del régimen alimentario empresarial, bueno, que en inglés le llama corporate food regime, y yo digo que la traducción de corporate es empresarial y no corporativo, porque corporativo tiene otra acepción de la ciencia política completamente diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué la diferencia? Porque si ponemos el énfasis en lo neoliberal, se indica que se trata de una política estatal, entonces, esa política puede cambiar, si se dieran movimientos desde abajo, el Estado podría cambiar, ¿no? Además, una de las formas como describe Phil McMichael el régimen alimentario empresarial es de que hay un enorme proceso de desregulación, esa fue una palabra así como muy sexy, demasiado usada en los años 90 y hasta ahora, la desregulación, y resulta que hay implicaciones completamente inexactas, ¿no?, al usar este término, una de ellas es considerar que el Estado se sale de la película y deja de ser importante, ¿no?, y eso es falso. O sea, la realidad es que el Estado, si bien cambia su papel, se retira de la producción directamente económica, de todos modos se está regulando, ¿no? Y en el caso de la biotecnología, que pues es de las cosas que más me importaron aquí en este último libro, la mayor forma de regular esto fue con la protección de la propiedad intelectual. Entonces, ahí tengo un capítulo, creo que es el capítulo 2, ¿no?, sobre cómo cambió toda la regulación para proteger a las empresas. Fíjense, México en los 90s todavía no tenía ningún tipo de protección a organismos biológicos, ¿no? Y de hecho, ni en Estados Unidos tampoco. Bueno, había cierta protección a las plantas, ¿no?, fitomejoradas, pero la primera patente que se dio sobre un producto biológico fue en 1987 con un ratoncito que lo produjeron en Harvard, se llamaba el Onco Mouse. ¿Por qué Onco Mouse? Bueno, porque tenía la capacidad de desarrollar cánceres de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ese foro ratón era, pues, para uso de laboratorio para ver qué elementos carcinígenos podía haber en tales o cuáles elementos, ¿no? Entonces, yo creo que esto de los mercados, ¿no?, que se ha enfatizado muchísimo en el neoliberalismo pasa por una construcción de los mercados a través de la neoliberalización y eso lo planteo yo como uno de los elementos dinámicos más esenciales. Las empresas multinacionales, desde luego, que también son un elemento importante, pero subordinado al Estado. Entonces, estas empresas multinacionales se erigen en los principales actores económicos utilizando la biotecnología como la tecnología central de este régimen alimentario. Y la supermercadización o la supremacía de los mercados, como también ya se había comentado, tiene un impacto enorme, por ejemplo, en los mercados regionales, que eran los mercados en donde vendían sus productos los campesinos, ¿no? Entonces, ya se imaginarán que un Walmart, por ejemplo, que no existía en México en 1992, ahora, como el 20% de las ventas globales de Walmart, las hace en México. Entonces, bueno, ya se imaginarán toda la consolidación mercantil que ha habido en México que se canaliza a través de Walmart, de Soriana, otros, pues, desaparecieron, pero no sé si la Soriana compró gigante, Walmart, creo, compró ahorrerá, en fin, ha habido todo un proceso de consolidación tremendo, ¿no? Y, pues, un resultado es la carnificación de las dietas y la producción de ultracalóricos, ¿no? Yo creo que alguien por ahí se quejaba en el chat de que no había que vilificar los alimentos procesados, pues, tal vez en general no, pero muchos sí, o sea, en la medida en que sean ultracalóricos, aguas. Bueno, algunas perspectivas sobre la obesidad en Estados Unidos, esto se los voy a presentar con algunas imágenes, que, pues, ese fue definitivamente el estilo de Alicia, ¿no? Presentar muchas imágenes. Yo les voy a presentar algunas portadas del libro que más o menos simbolizan estas perspectivas, ¿no? Tal vez la dominante es este modelo del balance energético, ¿no? O sea, de que ¿por qué hay sobrepeso y obesidad? Pues porque la gente come mucho y se mueve poco. Eso sería en resumen la cosa, ¿no? No hay, este, se han cambiado el carácter de los empleos, entonces, este, la gente ya no hace tanto ejercicio, come mucho, ¿no? Y el enfoque en el consumidor individual, hay un montón de libros, pero es impresionante la cantidad de libros que hay diciéndole a la gente qué es lo que debe de comer para bajar de peso, para estar saludable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si todo el mundo tuviera la capacidad de decidir, por ejemplo, en el caso de Michael Pollan, que es un profesor de periodismo en la Universidad de California en Berkeley, como si todo el mundo tuviera su capacidad adquisitiva para comer como come él, ¿no? Que es básicamente lo que dice, ¿cómo comen? ¿Cómo deben comer? Pues como como yo. Pues sí, bato, pero no, no haremos lo mismo que tú, bueno. Entonces, este, bueno, otra perspectiva es lo que se llama el construccionismo social, no sé si así se le liga en español, ahí no estoy seguro de la traducción, pero esta es una perspectiva microsociológica, ¿no? En donde lo que importa es cuál es el intercambio de significados subjetivos en las interacciones entre las personas, ¿no? Entonces, aquí es donde entraría, por ejemplo, la gordofobia. Este, había una señora brasileña, por ejemplo, que decía que ella, pues, no le importaba siempre, aunque había aumentado mucho el peso, ella se ponía su bikini y se iba hasta que alguna vez alguien le dijo, ballena. Y ya desde entonces no volvió a ponerse bikini, Entonces, esto, este construccionismo social, este interaccionismo social, tiene efectos muy reales a nivel micro, ¿no? Y luego, hay otros enfoques basados más bien sobre la producción o sobre la ecología política, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar algunas portadas, esto simbolizaría, sobre todo, la primera perspectiva pero que está apoyada también por Marion Nestle, que la mencionó Alicia también, este, que es de las principales escritoras en nutrición, siempre con el enfoque individual, ¿no? el enfoque de balance energético. Este es una de las portadas de Michael Pollan, el subtítulo ahí, Un manual para los comedores o quienes comen alimentos, ¿no? luego, este sería el ejemplo de la perspectiva construccionista en donde hacen un juego de palabras. Fíjense ustedes que ahí el título está dividiendo la palabra fatso, la palabra fatso en inglés es un epíteto derogativo de para los gorditos, ¿ok? es como para, es como decir algo así como gordinflón, ¿no? fatso. Entonces aquí esta autora lo divide en dos, fatso, es como decir sí, estoy gorda y ¿qué les importa? ¿no? Entonces tratan de significar pues el sobrepeso de manera que no tenga la persona con sobrepeso u obesidad y no se tenga que disculpar por ello, ¿no? Básicamente aquí lo que están diciendo es pues a mí no me eches la culpa, ¿no? Y sin embargo a mí me parece que dentro de esta perspectiva hay una especie de reconocimiento tácito que últimamente pues la causalidad de la obesidad o del sobrepeso yace sobre el individuo. No estoy seguro, habría que ver. Este es otro libro que escribió un amigo sociólogo de la Universidad de Guelph la dieta industrial, es una perspectiva más de economía política, estructural, la degradación de los alimentos y la lucha por una alimentación saludable. Y Julie Gottman, este es un buen libro también, tengo, o sea, en general estoy muy de acuerdo con Julie Gutmann, tengo una crítica para ella que es, que creo que le hace demasiado caso al construccionismo social en el sentido de que ella cuestiona que haya habido aumento de el número de calorías en Estados Unidos y eso pues es falso, es así, empíricamente es falso, o sea, si ha habido un aumento en el consumo de calorías en Estados Unidos, se lo voy a mostrar, y sin embargo, fíjense, esto es algo interesantísimo para nosotros, ¿no? Porque en el caso mexicano el consumo de calorías se ha mantenido más o menos constante, pero la gente ha engordado, ahí vamos a ver por qué, ese es el enigma. Entonces, nos vamos a ir de este enfoque individualista en donde las recomendaciones de los autores son, hay que votar con el tenedor, hay que comer por el cambio, ¿no? Y yo les digo un momentito porque la desigualdad condiciona las preferencias o las supuestas elecciones a nivel individual. Bueno, entonces nos vamos ya a la segunda parte de, digamos, el régimen alimentario neoliberal y ahora su dieta. O sea, ¿cuál es la dieta del régimen alimentario neoliberal? Bueno, aquí la defino de manera muy breve. Esta sería la versión globalizada de la dieta industrial que surgió en Estados Unidos en la década de 1940, hipercalórica, ultraprocesada, tal vez no hay mucho problema con algunos alimentos procesados. De hecho, Michael Pollan, una de las sugerencias que hace es que vean ustedes las etiquetas. Si tiene hasta cinco ingredientes, pasa. Si tiene más de cinco ingredientes, aguas, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de un alimento ultraprocesado. Yo creo que es inevitable en nuestro mundo urbanizado que tengamos que comer comida procesada, ni hablar, pero entre menos procesada, pues mejor. Y luego, mucha de esta comida pues es intensiva en el uso de petroquímicos. Ahorita les voy a mostrar una gráfica sobre el pollo, por ejemplo, ¿no? Y yo hablo de una distinción entre alimentos básicos y de lujo. Y les aclaro que esa distinción no tiene que ver con si los básicos son más o menos nutritivos o si los de lujo son más o menos nutritivos. hay de los dos tipos, ¿no? A lo único que me refiero es a si son más o menos accesibles económicamente. Es decir, yo para entender la cuestión de la obesidad que desde el punto de vista médico es un fenómeno multicausal, etcétera, etcétera, lo que a mí me interesa ver es cuál es el determinante socioeconómico que contribuye a agravar la obesidad. Y les voy a decir que esto no lo he publicado, pero tengo datos para demostrar con un modelo econométrico que hay una relación causal entre la dieta neoliberal y la obesidad. ¿Ok? Eso, pues, ahí se los debo porque estamos todavía terminando de construir los datos. Bueno, esto es lo que les había anticipado la contribución de las emisiones por parte de la producción de pollo en el mundo. No es casual, entonces, que yo en el libro ese de la dieta neoliberal llamo al pollo la carne neoliberal. En parte porque pues el pollo es más eficiente, ¿no? Que era un término que mencionaba Alicia, definitivamente. o sea, el pollo les produce una libra de carne por dos libras de maíz. En cambio, la carne de res se necesitan seis libras de pollo, perdón, de maíz para producir un kilo de carne de res. ¿Ok? Y fíjense ustedes que ustedes creen que las vacas están, digamos, evolutivamente diseñadas para comer maíz. Pues no, pero pues ahora hasta los salmones de granja los están alimentando con maíz. Imaginen ustedes si un salmón iba a tener acceso al maíz, ¿verdad? Pero no, de lo que se trata es de la eficiencia, ¿no? Entre menos costos haya para producir más, pues más ganancias, ¿no? Y entonces, ese es el término de su título de mi libro. Healthy profits, o sea, ganancias muy saludables, pero con gente no saludable. Bueno, paso no sé cómo hablando de tiempo, pero este paso a la cuestión de la desigualdad interestatal y revisito un poco el tema este del Telecán. Les comento de que por allá a principios de los 90 nos preguntábamos qué va a pasar si México se asocia con Estados Unidos y Canadá, ¿habrá una convergencia? Y si hay convergencia, pues ¿cómo va a ser esa convergencia? ¿Será hacia arriba, hacia el nivel de Estados Unidos? ¿O qué será que México se jala a los otros hacia abajo? ¿O va a haber una divergencia? Entonces, bueno, para eliminar el misterio, les voy a decir, les voy a soplar cuál es mi respuesta y luego se las desglose. Ay, caray. Mi respuesta aquí está. Hay una divergencia diferenciada por clases sociales. entonces, déjenme hacer los desglose. Bueno, miren, si nos atenemos a este tipo de indicador así muy promedio, muy general, per cápita, ¿no? Y esto es a paridad de poder adquisitivo en miles de dólares estadounidenses, fuente la FAO, aquí estamos comparando pues al mundo que está en amarillo y estos colores se van a mantener a través de varias gráficas. Verde siempre será México, el rojo será Canadá, Estados Unidos es azul. Entonces, aquí vemos que hay bastante convergencia entre Estados Unidos y Canadá, pero México pues siempre se quedó abajo, ¿no? y fíjense que si hubo algún aumento, ese aumento se dio, bueno, es que aquí no tengo ese dato, pero el principal aumento que se ha dado en ingresos en México se dio en el periodo anterior a 1994. Entonces, ya durante el periodo del TLC a México no le ha ido tan bien. Aquí se los voy a desglosar un poco más. Aquí el dato que tenemos es este producto interno bruto. Este es el producto y esto es es que no alcanzo a leer ahí. Tal vez se repitan estas dos, ¿no? Ah, es que esta es una base, o sea, viene desde los 70, es mucho más larga la serie, ¿ok? Entonces, aquí definitivamente y aquí está reducido a dólares, está, digamos, deflacionado a dólares del 2010. Y estos son datos del Federal Reserve Economic Database, que es, pues, de la banca central estadounidense. No todos estos datos los producen ellos, sino que los acumulan ellos de algunas otras fuentes obviamente fidedignas o por lo menos juzgadas por el Federal Reserve como fidedignas. Entonces, aquí hay una fuerte convergencia de Estados Unidos hacia arriba. Aquí es donde les decía yo que en México si acaso hubo un aumento, ese aumento se dio sobre todo antes del 94, ¿no? y ya hice los cálculos, hay una mayor tasa de crecimiento del ingreso per cápita acá que en este lado, ¿no? Les desgloso un poquito más. Esta es la participación del trabajo o de los trabajadores en el PIB, en el Producto Interno Bruto. Entonces, aquí, digamos, el complemento para uno, pues, eso se lo llevaría el capital, ¿no? Es la división del PIB entre capital y trabajo. Entonces, fíjense, este dato a mí me pareció bien interesante, lo he explorado estos datos para unos 30 países y resulta que Canadá, pues, llegó a estar bastante mejor por allá a principios de los 90, ¿no? De hecho, cuando yo llegué acá en el 90 es cuando Canadá tenía la mayor participación para los trabajadores del PIB y desde entonces ha venido bajando. En Estados Unidos siempre ha estado por debajo en proporción a su PIB, ¿no? Entonces, puede ser que en términos absolutos los trabajadores estadounidenses ganen un poco más que los canadienses, pero en relación al PIB los canadienses reciben más que el capital. En México pues estamos fregadísimos, carajo, pero muchísimo más fregados están los países árabes exportadores de petróleo, fíjense que ahí la cifra no llega ni siquiera al 20%, ¿eh? Entonces, hay enormes desigualdades en estos términos a nivel mundial. Ahora, esto mismo se los voy a presentar de otra forma. Se los voy a presentar poniendo 1994 como el 100. Entonces, la pregunta es si se fue para arriba o si se fue para abajo de 1994. Entonces, como ya les había mencionado, creo, en el caso de Estados Unidos sí se fueron un poquito para arriba los trabajadores estadounidenses en los años de Bill Clinton, pero se fueron ya para el 2002, se fueron para abajo y a partir del 2002 que coincide, fíjense ustedes, con el ingreso de China a la Organización Mundial del Trabajo, lo cual pues aumentó enormemente la masa de trabajadores en la economía mundial. Entonces, con eso aumentó tremendamente la competencia por los salarios a nivel mundial y pues los trabajadores de todos los países del Telecán han salido más perdedores que ganadores después del inicio que fue en 1994. Bueno, entonces, paso rápidamente a cómo está la cuestión de la desigualdad según los indicadores del Gini en América del Norte. Este indicador Gini es uno en el cual uno significa igualdad total. Ah, no, no, perdón. Es que aquí lo cambia términos de porcentaje. Entonces, uno o cero sería igualdad total y cien sería desigualdad total. O sea, que entre más alto el número, más desigual es el país. ¿Ok? Entonces, aquí, pues nuevamente tenemos que Canadá es un poquito menos desigual que Estados Unidos o no se diga que de México. Entonces, pues la desigualdad de México anda altísima. pero nuevamente estas cifras son en promedio. ¿Ok? Y yo se los quiero desglosar un poquito más. Pero antes de eso voy a plantearles cómo ha evolucionado la oferta de alimentos en términos de kilocalorías por per cápita por día en miles de kilocalorías. Bueno, y aquí es donde les decía que, pues este, piense, antes para, antes de la de la crisis de la deuda externa en México cuando existía el sistema alimentario mexicano que fue un programa estatal para tratar de recuperar la autosuficiencia alimentaria en México y se apoyó sobre todo a los productores de maíz. Piense cómo México llegó a consumir casi tantas calorías como Estados Unidos. Bueno, este nivel de calorías no se volvió a lograr en todo el periodo desde 1981 por ahí hasta el 15 más o menos o el 14 entonces pero aquí la paradoja que surge entonces es lo que les decía ¿no? de que ¿cómo es posible que si esta curva ha permanecido básicamente plana ¿por qué nos estamos siendo más más gorditos en México ¿no? y fíjense cómo acá en Canadá pues ha aumentado más o menos en convergencia con Estados Unidos bueno aquí les voy a dar de manera muy resumida esto de que no todas las calorías están hechas iguales ¿no? o sea porque hay calorías que vienen vacías de nutrientes y hay otras calorías que vienen con fibras con vitaminas etcétera etcétera ¿no? entonces importa qué tipo de calorías es el que está ingiriendo uno ¿no? pues aquí el dato es el porcentaje de proteínas de origen vegetal entonces van a ver ustedes cómo la tendencia en el mundo que sigue siendo amarillo pues ha sido a la baja pero México desde los fines de los setentas que se empezó a carnificar la dieta mexicana y hubo toda una discusión yo me acuerdo a finales de los setentas sobre la ganaderización en México ¿no? este pues ya desde entonces declinó la proporción de proteínas que los mexicanos ingeríamos por parte de origen vegetal ¿no? y en ese sentido pues en el caso estadounidense no cambia tanto el dato ¿no? pero Canadá sí aumenta pues más que los demás países que van todos o quedándose planos o bajando como México pues Canadá al contrario ha estado importando seguramente más frutas y verduras de México en ese sentido pues Canadá ha sido el más ganó bueno este aquí les presento un promedio general por país de cómo se distribuye o cómo se gasta el presupuesto familiar en alimentos ¿no? o sea cuál es el porcentaje del presupuesto familiar en gasto alimentario entonces aquí verán que Estados Unidos y Canadá pues están más o menos parecidos ¿no? pero Estados Unidos gasta menos que Canadá todavía y México pues gasta todavía bastante este es un dato muy malo o sea a lo mejor ustedes dirán oh pues qué padre que la familia gaste más en alimentos pues no porque los alimentos son lo más básico para la sobrevivencia humana ¿no? entonces la tendencia en los últimos 500 años ha sido a la baja del costo de los alimentos y aquí vemos que en el caso mexicano pues nos hemos estado estancando en un alto costo de los alimentos y un una alta porción del presupuesto familiar dedicada a eso les desgloso más ahora les estoy comparando el 2002 con el 2018 estos son datos del INEGI y aquí se trata del porciento del gasto total por grupos de ingreso miren el INEGI presenta este tipo de datos por deciles los deciles son pedazos de 10% de la población que van desde los más bajos ingresos hasta los más altos ingresos entonces eso nos da una buena perspectiva sobre la desigualdad ¿no? pero para enfatizar un poquito más esto de la desigualdad yo se los reorganicé los datos y puse aquí del 51 o sea del ¿qué será? del quinto al octavo decir ¿no? del 51 al 90% más rico este del 11 al 50% más pobre el 10% más pobre y el 10% más rico entonces aquí evidentemente los más ricos pues gastan mucho menos de su presupuesto familiar en comida entre más pobre pues gastan mucho más aquí lo más dramático es que fíjense nomás el brin casazo que hubo del 2002 al 2018 ¿no? es un aumento enorme en el gasto familiar que se tenía o sea para sobrevivir el otro dato dramático es que en todos los quintiles perdón en todos los grupos de ingreso incluido el 10% más rico ha aumentado su gasto en alimento aún hasta el 2018 bueno es que hay una cosa ahí que me tapa que dice 8 alimentos principales o 8 principales alimentos esto simplemente lo puse lo ordené de esta manera de acuerdo a la contribución porcentual que contribuye cada uno de estos alimentos a la dieta promedio mexicano o sea aquí estamos nuevamente con promedios ok y o sea el azul es del 81 el 18 es el rojo entonces aquí vemos que ha habido una caída en el maíz caída en el azúcar bastante caída en el trigo leve caída en la leche casi igual en puerco un poquito de aumento pero hay un enorme aumento en el pollo como enorme caída en los frijoles y un aumento significativo en el aceite de soya que seguramente pues contribuye a las fritangas por ejemplo este como tal vez se come más en la calle mucho de lo que se come en la calle está frito pues hay que usar más aceite de soya bueno ahora paso ya de esos promedios paso a la cuestión de la desigualdad este no sé cómo andamos con el tiempo de la Laura aún quedan unos 20 minutos no me equivoco para mí o para todo para no para usted ah bueno no estamos bien no hay problema todo bien todo bien ok este bueno entonces este es el porcentaje del ingreso a ver es que yo yo no veo ahí lo que dice porque me tapa hay una cosita de dice porcentaje de ingreso de los hogares por grupos de ingresos 10% más rico igual a 100% sí o sea aquí lo que hice acuérdense que pues todos los datos me vienen por deciles no entonces lo que hice fue igualar lo que consume los más ricos al 100% entonces dividí lo que gastan el resto de los deciles en este y aquí me equivoqué por cierto este número debe ser 51 esto va de 51 90% este entonces aquí pues el dato es de que todos los demás grupos de ingreso gastan muchísimo menos que lo que gastan los ricos en alimentos y acuérdense que los ricos gastaban pues bien poquito digo relativamente poco de su ingreso poco más del 10% y sin embargo los deciles todos los deciles de abajo gastan mucho menos en términos absolutos que lo que gastan los los ricos los ricos otro dato importante fíjense aquí estamos comprando 84 con 96 con 2018 entonces el dato que a mí me parece dramático es que pues en todos los casos para el 2018 estaban gastando un poquito menos aunque sea 1% o sea .1% menos que lo que gastaban los más ricos quiere decir que cada vez el mexicano tiene menor capacidad adquisitiva para los alimentos y sin embargo ocupa un montón del porcentaje de su presupuesto para alimentos bueno este es el único caso no 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 es que todos bajaron fíjense acá gastaban 35% de lo que gastaban los ricos acá gastaban 14% de lo que gastaban los ricos y ahora ya nada más el 13.1 espero que se entienda eso porque es bastante dramático esto que estoy enseñando bueno paso a darles ejemplos de cómo se refleja la cuestión esta de los alimentos de lujo en 2016 cuáles serían los 5 principales alimentos de lujo en 2016 ahora cómo hice para decidir cuáles son los alimentos de lujo miren lo hice de manera absolutamente inductiva y de una manera muy sencilla o sea puse un criterio si el de sil más pobre consume por lo menos 50% o más bien en este caso al revés si los más pobres no llegan ni siquiera a gastar el 50% de su presupuesto quiere decir que estamos hablando de un alimento de lujo ok entonces aquí la leche las bebidas alcohólicas las verduras la carne de res y el pescado todos son alimentos en que los más pobres no alcanzan ni siquiera el 50% de lo que gastan los más ricos si tienen cualquier duda por favor no duden en levantar la mano bueno aquí luego voy a pasar a darles un ejemplo de los básicos pero aquí les muestro una gráfica sobre por dónde va la causalidad de este problema no estos son datos pues en dólares así corrientes no de sobre exportación e importación de frutas y verduras aquí lo que tenemos es que México ha exportado mucho más de lo que ha importado y qué tiene de problema tiene el problema de que si para los fruteros y verduleros de México si ellos tienen un mercado exterior que les compre siempre le van a poder vender más caro que al mercado nacional entonces el mercado nacional se queda con la fruta más mayugada la verdura más pasadita etcétera etcétera y de haber sido las frutas y verduras parte esencial de la dieta básica del mexicano hasta los años 70 tal vez pues ahora se han convertido en alimentos de lujo bueno lo mismo con las vidas alcohólicas destiladas yo creo que esto es sobre todo tequila que ya como el 80% del tequila se exporta paso más rápido esto porque no quiero pasar tanto tiempo la construcción de la cerveza fíjense esto es lo único que está aumentando en México que por cierto si bien al vino le llamo la bebida alcohólica de lujo la cerveza le llamo la bebida alcohólica neoliberal porque resulta que hasta en los países de tradición vinatera como Francia España e Italia está declinando el consumo de vino y aumentando el consumo de cerveza y da la actualidad que la cerveza es una industria tremendamente oligopolizada o sea como el 70% del flujo de cerveza lo controlan dos compañías puede haber un montón de marcas pero la mayoría de esas marcas están monopolizadas por dos compañías ha habido un proceso de consolidación impresionante en cambio la industria vinatera pues sí está muchísimo más diversificada ahora bueno ya no voy a abundar sobre eso no tenemos datos de esto del vino para México es tan insignificante el consumo de vino en México que ni siquiera está registrado o por lo menos el gobierno no se lo pasa a la FAO que es mi mi fuente en este caso ¿no? por eso no tengo entonces desde este punto de vista pues Canadá ha sido nuevamente el más ganón porque ha aumentado significativamente su consumo de vino y el vino como les digo es la bebida alcohólica de lujo y fíjense que según dicen ahí los este doctores del corazón conviene conviene tomar una copita de vino diario yo no puedo porque a mí me afecta el estómago pero bueno este a ver aquí me lees eso Ana Laura porque también está tapado ¿qué dices? sí claro dice sacrificio de pollos entre 1961 y 2018 porcentaje de cambio sí híjole bueno esta está un poquito compleja la gráfica ¿no? pero aquí lo que hice fue calcular qué tanto cambió el sacrificio de los pollos en diferentes periodos ¿no? y estoy tomando toda la base de datos de la FAO que vienen desde el año de 1961 entonces aquí en el periodo completo pues en el mundo aumentó 1046% de aumento ¿ok? México se voló la barra con casi el doble del aumento de sacrificio de pollos del nivel mundial Estados Unidos y Canadá no tanto porque ellos ya venían de una base bastante más alta que la de nosotros ¿ok? y bueno pues aquí tienen este como antes del Telecán pues no aumentó tanto el sacrificio de pollos en ninguno de los países ¿no? después del Telecán en los primeros años pues sí ya hubo un aumento del 1143% entonces aquí nuevamente creo que se reafirma que el pollo es la carne neoliberal bueno pasamos ya por último al índice de riesgo de dieta neoliberal ¿qué quiero decir con eso? bueno quiero decir o quiero tratar de medir el riesgo de que las clases trabajadoras se vean expuestas a tener que consumir una dieta neoliberal y estoy usando pues las siglas en inglés neoliberal diet risk index este voy a bien veo ahí que hay cuatro mensajes en el chat pero no los voy a checar le voy a pedir a Laura si me hace el favor ella de checar y si hay alguna pregunta que debo responder en el proceso con mucho gusto lo hago no no todo bien ok bueno esta es la prevalencia de obesidad traté de actualizar esto está más o menos actualizado hasta el 2018 entonces ahí sí que tenemos una convergencia ascendente en todos lados a nivel mundial amarillo a nivel este de México y Canadá cerquísima ¿no? el aumento y Estados Unidos pues ahí sí que nos la gana de calle este y aquí la definición de obesidad pues es este en función del índice de masa corporal que debe ser igual o mayor de 30 este creo que por ahí tengo la definición de índice de masa corporal tiene que ver con el peso y la altura 25 puntos sería el punto en donde si pasas de 25 aquí sí que ya tienes sobrepeso y si llegas a los 30 pues ya estás en obesidad si llegas a 40 eso ya es obesidad mórbida ¿ok? ¿ok? a ver es que se me fueron varias aquí bueno miren aquí les voy a mostrar esta este ejemplo revisé entre 25 y 30 artículos científicos médicos sobre la relación entre el COVID y la obesidad y es absolutamente indudable de que la obesidad es un mayor factor de riesgo para que el COVID sea más severo o letal ¿ok? no voy a abundar sobre eso hay un montón de literatura que les puede respaldar eso y yo creo que eso es un factor pues que ha causado que haya habido tantísimas muertes en México por COVID ¿no? seguramente a ustedes yo conozco gente que se ha muerto de mis amigos que tenían bastante sobrepeso y yo digo que hay un mayor riesgo para las clases trabajadoras porque estas serían las que tienen el mayor riesgo de ser expuestas a la dieta neoliberal ¿por qué? porque a mayor ingreso perdón a menor ingreso mayor gasto en alimentos eso creo que ya se los he demostrado cuantitativamente y entre más barata la comida es más hipercalórica menos nutriente más chatar y luego pues nada más les recuerdo la distinción entre alimentos básicos y de lujo ya no abundo sobre eso bueno ya les aquí les voy a platicar brevemente sobre cómo construir el índice de dieta neoliberal entonces es se trata no de un promedio no de una media aritmética sino de una media geométrica de cinco índices ¿por qué uso la media geométrica? bueno porque así lo hacen muchas de las agencias de las Naciones Unidas entonces me pareció que era una metodología adecuada luego voy a hablar un poco más de esto pero estos son los cinco indicadores que yo conjugo en el índice de dieta neoliberal primero dependencia alimentar eso quiere decir dependencia de la importación de alimentos entonces fíjense ustedes hasta los años 80 México era bastante independiente prácticamente no importaba nada de los alimentos básicos importaba algo pero ¿cómo defino yo la dependencia bueno para mí dependencia alimentaria es cuando algún cultivo se importa por lo menos en 20% o más de la oferta doméstica y estoy siendo más conservador que la FAO porque la FAO define la dependencia alimentaria a partir del 15% yo digo no aumentemos de cinco puntitos ahí para ser un poco más estrictos con la medición este resulta que México depende como en 63% de los cultivos básicos que son importados ahora o sea ha sido tremenda la pérdida de soberanía alimentaria en México por eso uno de los principales puntos programáticos yo diría uno de los cuatro puntos programáticos más importantes de Andrés Manuel López Orador fue recuperar la soberanía alimentaria y supuestamente en base a métodos agroecológicos de producción creo que ha habido algunos avances no vamos a tener tiempo de hablar de eso pero si ha habido avances entonces el primero el siguiente es el coeficiente Gini como porcentaje o sea el coeficiente Gini normalmente se da de 0 a 1 yo eso lo convierto por cientos para pues meterlo aquí al índice y luego la tasa de urbanización ¿por qué la tasa de urbanización? bueno pues porque entre cuando la gente vivía en el campo a lo mejor podía tener una parcelía algún jardincito podía producir algo de sus alimentos pero cuando la gente ya se va a vivir a la ciudad es muchísimo más difícil que vaya a producir algún alimento entonces allá por definición va a depender de la comida comprada y luego la tasa de globalización económica esta la tomo de un banco suizo que tiene una tasa general de globalización pero mezclan una cosa política que no me gustaron las medidas porque no eran suficientemente objetivas estas son puras medidas muy objetivas sobre la balanza de pagos y cosas así entonces me pareció una buena medida entre más globalizado pues más aumenta la tasa de riesgo y también incorporé y esto fue por sugerencia de una colega feminista en la Universidad de Wisconsin cuando estuve de profesor entrevista ante mi alma mater doctoral en el 2014 hice una presentación sobre la primera versión de este índice y ahí esta colega me dijo oye pues deberías de poner la incorporación femenina a la fuerza laboral no porque queramos perpetuar el papel de la mujer como lo presentó también Alicia dentro de la cocina como la principal reproductora de mano de obra sino porque bueno pues es la realidad o sea la realidad es de que ese ha sido el papel en la socialización a menos que los estados tuvieran fuertes apoyos económicos para las mujeres trabajadoras pues entonces las mujeres siguen teniendo su doble jornada de trabajo hoy en el Día Internacional de la Mujer pues tiene que quedar clarísimo o sea las mujeres sin lugar a duda trabajan más que los hombres en el ámbito del hogar entonces pero una consecuencia de que se incorporen a la fuerza laboral que es precisamente que tienen menos tiempo para preparar alimentos y por tanto tienen que recurrir más a la compra de alimentos a los alimentos procesados etcétera etcétera o sea ya no van a producir con la asintuidad que producía la mujer que nos presentó en el video esta Alicia partiendo casi ciega partiendo los nopalitos etcétera etcétera o sea si ya están incorporadas a la fuerza de trabajo van a tener que preparar algo mucho más rápido más fácil de preparar ¿no? pues por qué usar la media geométrica variable les dije permite una mejor comparabilidad entre indicadores diversos aun si sus valores máximos difieren y este porque tiene una mayor validez de constructo ahorita se lo explico y validez convergente estos son terminajos de metodología estadística este que no me gusta mucho la traducción ¿no? en inglés se llama construct validity y convergent validity entonces la validez de constructo es esto o sea que tiene que haber una buena correspondencia entre el concepto y lo que se propone medir en este caso pues la dieta neoliberal es el concepto en tanto que afecta primordialmente a las clases medias y bajas y validez convergente yo la medí en el sentido de que hay una fuerte correlación entre dos formas de medir el índice el índice este ¿no? la aritmética y la geométrica por un lado y por otro lado un índice que se le podría llamar biomédico que es el índice de masa corporal y aquí está la definición es kilogramos de peso de la persona entre los metros al cuadrado les voy a comentar algo que dice Julie Goodman en su libro hay fuertes críticas a este índice de masa corporal sobre todo para calcular el sobrepeso y la obesidad a nivel individual ¿por qué? porque por ejemplo vamos a decir un levantapesas puede tener un índice altísimo y sin embargo no tiene tejido adiposo ¿no? entonces es bastante engañoso ahí ¿no? sin embargo yo creo que a nivel de población puede ser un indicador más o menos válido este bueno y aquí nomás les presento cómo me resultó el índice de dieta neoliberal aquí este pues metí ocho o diez países ¿cuántos son? dos cuatro seis ocho son diez países los que metí es que estuve jugando con diferentes diferentes números ¿no? entonces este aquí una cosa que vemos que Indonesia tuvo el mayor salto aquí estoy empezando en 1985 hasta el 2007 porque más o menos por aquí empezó la crisis de inflación alimentaria y 95 pues es cuando apenas iniciaba este el proyecto o la reforma neoliberal ¿no? entonces este bueno aquí vemos que el el campeón lamentablemente es Sudáfrica le sigue Canadá yo creo que Canadá aparece en este nivel en gran parte porque tiene una muy alta tasa de incorporación femenina a la fuerza laboral y una muy alta tasa de urbanización aunque tiene una menor tasa de desigualdad como se los mostré este y en el caso mexicano pues también hubo un aumento México está en el tercer lugar y hubo un aumento pues significativo de 32 a 44 entonces ¿qué es lo que mide el NDR? bueno mide digamos cómo evolucionó el índice a través del tiempo por una parte y nos permite comparar el desempeño de los diferentes países en cuanto al índice de riesgo de la dieta neoliberal ¿no? entonces sobre este aspecto por ejemplo India y China serían los países que tienen los más bajos índices y sin embargo pues China también está aumentando bueno ya pasamos a las conclusiones tengo dos transparencias sobre esto primero una especie de resumen de qué es lo que está pasando y luego qué es lo que hay que hacer entonces aquí le resumo esto de la dependencia desigual y combinada publiqué un artículo sobre esto en 2013 haciendo una crítica de Phil McMichael a otro de sus dichos que a mí me pareció que empíricamente estaba equivocado o sea él hablaba de que había una dependencia mutua entre el norte y el sur alimentaria y yo digo fíjense que no hay una dependencia pero no es igual es desigual y combinada o sea el norte aumenta su dependencia de los alimentos de lujo frutas y verduras pero no de los básicos el sur aumenta su dependencia de los alimentos básicos estamos mucho más fregados ¿por qué? porque cualquier fluctuación en los precios hacia arriba pues la gente se va a ver en serios problemas alimentarios de inseguridad alimentaria entonces México pierde tanto su soberanía alimentaria como la laboral ¿qué quiere decir con eso la soberanía laboral? pues es se puede definir esto lo tomo de un artículo de Armando Bartra por cierto soberanía lo de la parte laboral o sea se definiría como la capacidad de un país para ocupar en trabajos dignos a la gran mayoría de la población entonces si México está expulsando cientos de miles de gente porque no se les puede emplear dignamente pues eso para mí quiere decir que perdió su soberanía laboral y también perdió la soberanía alimentaria por ahí no sé si Alicia o alguien mencionó que que este el flujo migratorio se revirtió después de la gran crisis financiera del 2009 es cierto por varios años así fue pero ahorita ya está volviendo a aumentar el flujo hacia los Estados Unidos entonces yo digo que sigue perdiéndose y acá en Canadá fíjense yo que estoy viendo un enorme flujo de profesionales profesionistas como quieran llamarles jóvenes mexicanos muchas parejas que se vienen a vivir a Canadá es una migración diferentísima a la que va a Estados Unidos porque acá se viene la gente más formada universitarios gente inclusive que viene con algo de capital para invertir etcétera mientras que a los Estados Unidos pues va sobre todo gente a trabajar en el campo en los restaurantes etcétera más carne más frutas más verdura y vino yo no sé si alguno de ustedes ha ido a Costco la sección de vinos en Costco en Monterrey hijo yo me quedo espantado de los precios porque hay botellas de vino o sea de más de mil mucho más de mil pesos hijo ¿quién compra esto? y sí que hay mucha lana en Monterrey porque ¿quién va a comprar esos vinos? pero bueno obviamente de lujo y las clases medias y medias bajas pues más pollo más hipercalóricos y cerveza acá al decir más carne me refiero sobre todo a carne de bovina ¿no? carne de res o pescado en fin esas que son de lujo entonces a final de cuentas importa más la estructura y no tanto la elección o las preferencias del consumidor entonces si eso es lo que pasa ¿qué es lo que hay que hacer? bueno para empezar dejar de culpar a la víctima ¿no? que sería el enfoque o lo que resulta pues del enfoque individual del asunto cambiar el sistema productivo de alimentos combatir la desigualdad de ingreso y de riqueza ¿cómo? pues se necesitan movimientos sociales muy importantes que empujen al Estado a hacer estas cosas ahorita México pues tiene un gobierno que se autodesigna de izquierda que ha hecho algunas cosas en el campo para tratar de recuperar la autosuficiencia alimentaria pero nada más en cinco alimentos ¿no? o sea maíz frijol trigo arroz y leche y por otro lado también están impulsando bastante la producción agroecológica sin embargo toda la parte de la agricultura burguesa capitalista de agroexportación no se está tocando si se quiere hacer algo por el medio ambiente se tendría que hacer también algo por ese ese sector ¿no? o sea lo que tiene México es una agricultura dual como la tiene Brasil se tiene una parte en Brasil donde están los campesinos este que a lo mejor están inclusive provisionando las escuelas ¿no? fue parte del programa de Lula de cómo eliminar el hambre en Brasil pero también tiene este sector burgués agroexportador este pues que está aumentando un montón la destrucción ambiental ¿no? o sea ahí se da lo que algunos están llamando ahora el agroextractivismo tanto en Argentina como en Brasil y otros países de Sudamérica en donde están produciendo la soya pero al por mayor y con un uso masivo de agrotóxicos ¿no? entonces agricultura moderna entre otras cosas significa agrotóxicos este mayor uso de petroquímicos etcétera etcétera completamente insostenible para el medio ambiente bueno y aquí termino con un infomercial de un libro anterior que publiqué en México en 2014 me parece la pues tiene el mismo título pero es bastante diferente el libro o sea aquí soy el coordinador y habla sobre todas las Américas globalización y biotecnología agrícola en las Américas este lo pueden conseguir en Porrúa se publicó en coedición con con la Guamzo Chimilico yo creo que ahí en la Guamzo Chimilico se conseguiría a mitad de precio entonces voy a dejar de compartir no sé este si quedó más tiempo para preguntas pues mejor eh sí tenemos tiempo para preguntas adelante chicos y chicas que tengan preguntas Juan Francisco y luego Benjamín eh perdón cierto que meto preguntas en todas las intervenciones pero me gustó muchísimo tu presentación eh Gerardo muchísimas gracias creo que la la inclusión de la idea de neoregulación eh en crítica a lo que presentaba McMahon eh me pareció como eh clave sobre todo porque nos permite pensar las políticas estatales en una forma más dinámica y entender cómo el neoliberalismo se inscribe en los marcos de cada de cada de cada nación sobre todo también pensando y no me quiero extender a esta caracterización pero esto último que mencionabas de gobiernos populares creo que mínimamente si bien no cuestionan eh el el capitalismo o la matriz neoliberal las composiciones de bloque de poder de eh boric del en chile del kirchnerismo en argentina o de amlo en méxico es distinta a la de peña nieto piñera macri y que ahí entran las discusiones y la idea de poder pensar políticas que que incidan para un cambio de de régimen alimenticio aunque sean contradictorias partiales con cuestionamientos con combates es interesante y en ese punto pensaba más eh a partir de una experiencia propia eh si no entra ya también la hora de pensar la dimensión del deseo en el diseño de esas de esas políticas eh vos nombrabas que a veces hay personas que están entre la coca cola y el agua no purificada pero en mis relevamientos salta mucho que aún teniendo acceso al agua para muchas personas es una realización porque también se quieren realizar como como consumidores no nunca me termina de de convencer la política del garrote en términos de que solo podés tener una alimentación en función a que yo te diga todo lo malo que tienen lo que están vendiendo sino también pensar eh en alguna política desde los estados probablemente sea desde los gobiernos con estas contradicciones donde sea deseable tener alimentaciones mejores en Argentina tuvimos una una iniciativa llamó pescado para todos intentando eh mejorar el el disminuir el consumo de carne de vaca de cerdo y de pollo y aumentar la de pescado fue un fracaso duró muy poco tiempo y básicamente le sirvió a las personas de altos ingresos y alto capital cultural que ya consumían pescado yo trabajo con un equipo de estudios pesqueros y me encontré con el que los trabajadores portuarios no consumen pescado porque para hombres en un espacio de trabajo hiper masculinizado es mucho más importante comer asado que comer pescado aunque lo tengan al acceso aunque no les cueste dinero aunque lo tengan mucho más fresco sin cadenas de 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 entrega prefiere en algo que lo realiza como como varones varones argentinos varones que comparten con otros varones pensaba un poco eso y bueno quería reiterar que me gustó muchísimo tu intervención muchas gracias a mí me gustaría tomar por lo menos unas tres preguntas y luego responder y luego si hay tiempo para otras tres pues ahí le seguimos entonces Benjamín adelante claro sí muchísimas gracias y de igual manera lo que comparte Juan muchas gracias por su su presentación muy interesante y aparte esa información que nos va haciendo al menos en lo en lo particular mucho clic no con ejemplos convivencias un poquito rescatando lo que iba a comentar hace rato no con lo que platicaba o compartía la compañera Lourdes de esta disponibilidad de alimentos en los traslados y que un poquito también con lo que nos platique ahorita este pues se siguió construyendo esto que lo ocupo como comentario más que nada veo esta dieta veo estos parámetros muy ligados también a los oficinistas esta dieta que se le llama la dieta del topper la cultura del topper donde las propias personas tienen que llevar sus alimentos y buscar donde calentarlos pero cuando ya son ya cada quien lleva su caldito de pollo perdón o estos guisos con jitomate con chile pues dentro de esta cultura neoliberal ya no entra como de repente hasta hay un cierto un cierto racismo de por qué traes este caldito grasoso lleno de alimentos o de sustancias que te engordan y entonces van obligando al consumidor van obligando a la oficinista a acabar comiendo en un McDonald's más por etiqueta más por imagen que por simple este concepto de nutrición ajá y esto entonces también va afectando creo yo desde mi perspectiva a las tradiciones alimentarias a la cocina tradicional y que creo también ha sumado a estos altos índices donde acabamos comprando un café en 80 pesos en 100 pesos que está adicionado con un montón de saborizantes de polvos simulando leche etcétera etcétera cuando en realidad el señor la señora que hace su café molido en el carrito o en la cafetería de la oficina de la escuela de la universidad es a veces hasta mucho más bueno no a veces yo creo que siempre es hasta a veces mucho más nutritivo ajá o menos dañino si lo queremos ver de esta manera que estos otros productos industrializados ¿no? sin atacarlos ¿no? también leía que decía no los ataquen efectivamente probablemente en algún punto estos alimentos ayudaron a aminorarlos la disponibilidad alimentaria pero que ya a estas alturas del partido ya probablemente pasamos ese riesgo de no tener la disponibilidad y entonces no serían tan necesarios y ahí lo dejaría muy muy libre la palabra tan necesarios este porque en lugar de ayudarnos en lugar de solucionar un problema de disponibilidad no se nos colocan en un problema de productos sobreindustrializados con más de 5 6 7 ya no alimentos aditivos ¿no? gomas espesantes etcétera etcétera ¿no? entonces bueno también para no tomar mucho tiempo pues será mi comentario participación sí muchas gracias este voy a tomar de una vez la intervención de Edwin y luego la de Yaritzi hola mil gracias no sé si me escuchan sí mil gracias este pues le agradezco su ponencia doctor Gerardo y le quería preguntar en su opinión hasta qué punto y cómo puede hacerle la sociedad en general para exigir alimentos más nutritivos y limpios ok Yaritzi no sé si pronunció bien tu nombre sí sí lo pronunció bien muchas gracias por su presentación en realidad yo no tengo como tan estructurada mi pregunta pero sí quisiera como que abarcar un poquito a lo mejor del contexto rural que es donde a lo mejor todos hablamos como de la ciudad un poquito más por los el ritmo de vida pero en realidad en la zona rural o sea también hay como muchos productos industrializados como estábamos viendo como la coca y pues más alimentos que se han ido integrando a las dietas entonces como puede haber como un balance a lo mejor de las recetas o de la dieta que tenían pues hace mucho tiempo a la de ahora porque pues ahora ya no se va a venir a quitar como a lo mejor la sopa que ellos hacen que pues se mezcla a lo mejor sí verduras pero pues también se va a comprar como esta sopa de fideo entonces como de repente ahí se hace como el equilibrio de ok pues todos estos productos industrializados ya están y no va a ser como que te los van a quitar de golpe o ni siquiera te los van a poder quitar ya entonces como hacer o como se podría este como hacer la conjunción de pues de alimentos que se consumían así como verduras no sé como de este estilo pues los alimentos que ahora ya hay sí o sea es similar creo a la pregunta del compañero anterior de Edwin ¿no? de cómo hacerle ¿no? este bueno voy a tratar de responder lo que se ha comentado hasta el momento y luego hacemos otra ronda no sé hasta qué horas tenemos en total este bueno dado que o sea somos un poquito libres digamos unos 15 minutos más creo que sí nos los podemos permitir ok muy bien bueno este miren sí lo que mencionó el primer compañero sobre neorregulación a mí me parece que ese es uno de los conceptos más importantes del libro ¿no? porque precisamente llama la atención sobre el hecho de que estas estos resultados que tenemos son resultados de políticas públicas entonces en esa medida quiere decir que hay algunos agentes socioeconómicos que han influido en la construcción de esas políticas ¿no? y digamos esto está también en el cómo hacerle pues o sea la realidad es de que hay grupos de cabildeo o sea que en inglés se llama lobbying ¿no? o sea grupos de presión que son los que determinan cuáles son los productos que se van a subsidiar etcétera etcétera por ejemplo en Estados Unidos hay fuertísimos grupos de cabildeo para que se subsidie el maíz porque el maíz tiene varios usos ¿no? o sea se puede usar pues para hacer cereales se puede usar para hacer etanol o se puede usar para este alimentar vacas y pollos ¿no? entonces inclusive son intereses que compiten porque pues no es lo mismo si vas a hacer etanol ahí estás sustrayendo un producto agrícola para la alimentación y lo estás haciendo para alimentar los coches ¿no? lo cual es así bastante ridículo y eso está absolutamente comprobado que la producción de etanol es completamente insustentable desde todo punto de vista o sea económico porque digamos en subsidios no sería económico producir el etanol ¿no? social en el caso de Brasil que se produce mucho etanol pero bajo condiciones laborales desastrosas ¿no? o sea casi esclavistas entonces este y ambientalmente pues tampoco porque requiere más energía producir el etanol que la energía que el etanol produce entonces hay una serie de paradojas ahí que se tienen que resolver le voy a decir adiós a Alicia que ya se está despidiendo este bueno la cuestión del deseo yo creo que está relacionada también con la cuestión de si hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con el estatus social este los padres consentidores por ejemplo ¿no? o sea de que les hace algún berrinche el niño y pues les compra una paletita de dulce un cono de miel en fin o sea su coca ¿no? este ¿cuántas madres no hemos visto dándoles refresco en el biberón a los bebés etcétera ¿no? entonces hay hay mucho cuestión de ese tipo ¿no? este el clasismo alguien lo articuló como racismo yo creo que es clasismo más bien ¿no? o sea clasismo entre los oficinistas por ejemplo de que pues ya se van a sentir chinches si llegan con su lonchecito ¿no? con su almuerzo entonces mejor se van a comer con toda la raza aunque se tenga que gastar una buena dana pues del salario entonces bueno todas esas expresiones sociales existen y este pues eso sí supongo que hay cierto nivel de discrecionalidad individual este pero dentro de este contexto socioeconómico más amplio que yo lo estoy planteando ¿no? o sea yo lo que planteo es que a nivel macroestructural todo está encaminado a que la gente tenga mayor dificultad para comer saludable este entonces ¿cómo hacerle? pues miren yo creo que la forma como ganó Andrés Manuel López Obrador fue porque él pudo articular ahí una serie de movimientos sociales ¿no? o sea Morena de hecho lo describen muchos morenistas como un partido de movimientos ahora yo creo que ya es mucho más que eso ¿no? o sea fue un partido de movimientos y se les fueron pegando un montón de gente bastante oportunista del PRI del PAN etcétera y ahorita ese va a ser uno de los principales desafíos para las próximas elecciones ¿no? de tanto de pues del 2000 pues creo que este año hay algunas elecciones gubernamentales y el 24 o sea hay demasiada dependencia en la figura de Andrés Manuel López Obrador no suficiente en el partido de movimientos pero serían esos movimientos sociales los que tendrían alguna posibilidad de cambiar las cosas ¿no? este en algún momento en otras presentaciones he presentado pues qué es lo que piden los movimientos sociales en México o sea los movimientos del campo bueno empecé con con lo que me pintó mi hijo ¿no? de sin maíz no hay país pues eso es lo que quieren los campesinos o sea quieren tener más apoyos para poder producir maíz para producir otros elementos de la milpa este y lamentablemente pues se les ha estrangulado ¿no? o sea México yo creo que enfrento un problema muy peligros ¿no? porque digamos ya toda la última generación o sea muchos muchos de los jóvenes que tuvieron que emigrar pues están medio vacunados contra la agricultura ¿por qué? porque la agricultura no dio para comer entonces tratar de recuperar la soberanía alimentaria yo creo que va a ser un desafío muy grande para el gobierno este por esa razón ¿no? pero bueno ya hablé mucho este creo que ya alguna gente está teniendo que ir quienes se tengan que ir pues adelante no no se sientan mal pero si otra gente quiere este intervenir pues adelante yo con gusto me quedo un plato más muchas gracias doctor bueno quizá vaya a haber algunas otras preguntas pero yo quisiera aprovechar para hacer una pregunta es una lástima que la doctora Alicia se haya tenido que ir porque tiene mucho que ver con lo que ella presentó también y un poco ya se ha respondido pero no no quiero dejar de preguntar me llamó mucho la atención la gráfica que presentó la doctora Alicia con respecto a la mortalidad por por diabetes que es mucho mayor en México ¿no? usted comentaba además yo sé es igual pero con una población de un tercio de la de Estados Unidos en términos absolutos 80 mil creo que eran exacto entonces yo antes quería preguntarle a la doctora a qué se podía deber esto y usted de parte lo responde diciendo que tiene que ver con una mayor desigualdad socioeconómica por parte de México un menor poder adquisitivo en fin todo lo que expuso entonces esto lo explica en realidad mi pregunta es si México en realidad puede revertir esta tendencia considerando esto que los dos comentaban del papel que juega México dentro de este tratado comercial ¿no? donde los salarios se deben de mantener bajos entonces parece que esta es la condición que hace que México lleve la peor parte de este tratado entonces bueno es como pregunta comentario me gustaría entrar en esta discusión sobre estos datos ¿cómo no? bueno mira te pongo un ejemplo yo tengo entendido que en Australia hicieron un experimento porque en Australia la gente aborigen son de los que más han padecido esta cuestión de fenómeno yo no le llamo la enfermedad porque no creo que sea una enfermedad la obesidad no es contagiosa ni mucho menos entonces es una condición socioeconómica y fíjense que en un lapso de seis semanas pusieron ahí a un grupo a comer saludablemente se les quitó la diabetes en seis semanas de comer bien ¿no? entonces es algo modificable totalmente ¿no? este ay joder nomás que ya se me fue el otro ¿qué más había que comentar ahí en lo que preguntaste? ah lo de este miren yo creo que uno de los principales méritos digamos si hay algún mérito en la administración actual la parte de los intentos de recuperar soberanía alimentaria ha sido el aumento del salario mínimo o sea ahí sí sí ha habido aumentos significativos ha habido un cambio en la ley tengo inclusive un artículo sobre esto sobre este trabajo y sindicatos en México y yo creo que la ley da para mucho el problema el problema es la estructura charra que tienen los sindicatos porque yo sé que ha habido como 3.000 nuevos contratos colectivos de los cuales sólo 20 los han ganado fuerzas opositoras a los charros entonces ahí yo creo que el gobierno va a tener que hacer algo muy serio para ayudar a que los trabajadores puedan democratizar a sus organizaciones o sea porque si los trabajadores no tienen organizaciones democráticas no pueden mejorar sus condiciones laborales no hay no hay manera pues pero ahorita están las condiciones legales por lo menos ahora hay que pasar a la etapa de implementación bueno alguna otra si alguien escribió cosas sustantivas en el chat mejor díganlas ¿no? porque si Kiarin si quieres preguntar directamente con confianza bueno disculpa por no prender la cámara pero voy saliendo el COVID y me siento muy bien este mi comentario me parece también importante que hay que mencionar el papel que juega el crimen organizado ¿no? en países como México sobre todo en el cambio en la alimentación en varias zonas este en Michoacán sobre todo hay una sobreproducción ya ¿no? de aguacates de monocultivos como aguacates y berries y en donde pues ahorita toda esta parte de 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 estos productos ha eliminado paulantinamente los productos locales ¿no? la producción entonces ahí también hay un cambio en la alimentación muy fuerte en estados como como Michoacán ¿no? entonces a lo mejor es un tema sí sí es un tema muy delicado pero también me parece importante retomarlo sí pero mira este no es por el crimen organizado yo tuve un estudiante doctoral de la Universidad Autónoma de Zacatecas que fue entrevistar gente esto lamentablemente fue hace bastante fue en 2010 cuando todavía no se recrudecía tanto la cuestión del crimen organizado pero lo que pasó con el aguacate es lo siguiente en resumidas cuentas que hay dos regiones importantísimas en Norteamérica de producción de aguacate una es pues Uruguapan y aledaños y otra es el municipio de San Diego California entonces los de California estaban muy organizados en la forma de una cooperativa capitalista y a los de Uruguapan el Estado los dejó ahí sí que hubo desregulación se retiró el Estado no les dio ninguna ayudita para ingresar a la economía norteamericana entonces ¿qué sucede? primero llegan los capitalistas de San Diego aguacateros y son los que aprovechan para comercializar el aguacate en Estados Unidos ahora uno de los productos más de moda en Estados Unidos es el avocado toast o sea no pueden ver un Super Bowl sin tener su avocado toast o tener el guacamole con sus tostitos etcétera etcétera pueden informar sobre eso lamentablemente los aguacateros pues han sido extorsionados crecientemente y tal vez controlados por el crimen organizado pero eso es un fenómeno reciente yo creo que ya la aguacatización llamémosle así de Michoacán ya viene pues desde los 90 yo creo desde los años 2000 ¿no? y vinieron a descremar simplemente los del crimen organizado es lamentable muy bien ¿alguna otra pregunta? yo tengo una una pregunta tal vez salí un poco del contexto de las preguntas anteriores pero vincula su presentación y la parte sobre el índice de dieta neoliberal entiendo que pues se aplica a nivel macro a nivel nacional ¿no? lo que le quiero preguntar es si había posibilidad de utilizar ese tipo de herramienta para analizar digamos en ambientes alimentarios de menor escala por ejemplo ambientes alimentarios institucionales universitarios para identificar para analizar ¿no? la oferta alimentaria a nivel así muy muy específico y muy micro pues fíjate que ahí yo creo que depende todo de los datos ¿no? o sea el principal desafío para nosotros para construir el índice fue los datos en primer lugar identificar algunos indicadores que tuvieran esto de la validez de constructo ¿no? y este uno y dos lo más difícil encontrar datos en la misma fuente para todos los países y para todos los años que quieres cubrir ese es el desafío que tengo ahorita yo quiero cubrir más años y más países para tener una muestra de datos de por lo menos 100 para poder correr el modelo econométrico este causal ¿no? ahora a nivel vamos a decir de la UNAM pues es cosa de que ustedes inductivamente tal vez con el departamento de nutrición se pusieran de acuerdo en pues tratar de contabilizar cuáles son los lugares en donde hay oferta de comida cuál es el carácter de todos esos lugares de oferta de comida en fin o sea yo no sé en qué medida la administración central tenga algún control o no sobre la oferta de comida en la UNAM ¿no? este pero si hicieran ese estudio así inductivo pues a lo mejor podrían sacar algunas conclusiones este algunas recomendaciones para la administración ¿saben qué? pues deberían de tratar de promover o sea no se trata de poner a nadie en camisa de fuerzas ¿no? sino dar los incentivos necesarios para que haya pues tal tipo de comida o tal otro etcétera etcétera ¿no? Rodrigo muchas gracias bueno justamente retomando lo que había comentado hace un momento este este campo digamos el campo clínico el campo que atiende la psicoterapia bueno por decirlo en esa forma general pero todo eso que se ve ahí digamos de estos intentos de cambiar y cómo cómo resulta tan difícil para las personas cómo pueden ser procesos tan largos y bueno además tan caros ¿no? porque también está esta cuestión económica y eso hace mucha diferencia ¿no? pero más allá de lo que se logra ¿por qué tiene que ser tan difícil el proceso de cambio para algunos ¿no? dejar una cosa y otra y pues precisamente ver las razones que hay atrás que no se dicen porque una cosa que tendrían en común todos los planteamientos en psicología no importa no importa de qué corriente se trate es secreto eso que no se ve inconsciente se llama ¿no? o sea todas esas cosas pero que realmente son esos secretos muy particulares que determinan que hay ese comportamiento porque se da la adicción a determinado alimento y no otro qué recuerdos hay ahí pero bueno yo lo que quería aquí sugerir con todo esto que usted ha compartido y lo que me permite ver pues tal vez justamente no se va a terapia ¿no? porque está caro porque la gente le teme porque creen que se van a poner peor por ir o cosas así ¿no? pero bueno ¿qué podemos aprender de ahí? quitando además también esta extrema patologización porque bueno en toda la clínica no nada más en la psicoterapia sino en la misma medicina se tiene mucho la habilidad de describir patologías pero pocas propuestas de cómo de cómo no llegar a eso ¿no? y cómo transmitir a la persona no se llega a eso de esta forma ¿no? claro aquí hablamos ya todo esto que usted compartió toda la dificultad de tener alimentos saludables etcétera pero bueno tal vez no van a ir todos a terapia pero así podemos entonces recuperar lo que está en el campo clínico para políticas públicas o sea si ya se sabe ciertas cosas si ya se saben ciertos pues lo que determinan estas diferencias individuales o sea ¿por qué están así? ¿por qué tales acontecimientos determinan tales patologías tales manifestaciones? pues a partir de ahí hacer lo público o sea integrar esto a lo público porque está igual en el secreto olvidado y pues a partir de ahí hacer políticas públicas y bueno pues mover un poco hacia eso sí mira les voy a comentar un poco sobre digo a volver un poquito a la cuestión del deseo ¿no? que tiene que ver pues en cierto sentido con esto de las terapias y eso ¿no? o sea hubo un hay un libro muy bueno de un periodista del New York Times que no me acuerdo cómo se llama el libro ¿no? pero una de las cosas que cita es que él fue o más bien entrevistó a un científico a un tecnólogo más bien tecnólogo de alimentos ¿no? entonces lo que le dijo el tecnólogo de alimentos es que él sentía lástima por el público porque lo que les piden hacer los tecnólogos de alimentos es llegar a eso que le llaman en el rubro el bliss point o sea que es el punto de éxtasis ¿no? o sea la combinación perfecta entre sal azúcar y grasas entonces eso pum va directo hacia hacia los elementos adictivos al deseo etcétera ¿no? digo la realidad innegable es que la comida chatarra es sabrosa digo no hay de otra ¿no? es sabrosa o sea acuérden yo no sé no ustedes están muy jóvenes pero en mi época cuando recién anunciaban las sabritas decían a que no te puedes comer una nomás una o sea si te comes una ya te acabaste la bolsita ¿no? porque pues si están muy sabrosas y órale entonces este yo creo que para un terapeuta el desafío es ¿cómo concientizar a la persona de la variedad de deseos porque a lo mejor tienen el deseo de bajar de peso pero ¿qué prevalece más? ¿bajar de peso o saborear la comida chatarra? entonces es un balance entre diferentes deseos ok muy bien ¿alguien más que quiera hacerle alguna pregunta al doctor respecto a la presentación al libro alguna duda? yo nomás como que tenía un comentario sobre lo que estaba diciendo hace rato lo que pasa que no podía participar pero este no mencionaron ya ven que nos dejaron de tareas sobre verlo de lo de los videos y leer un poquito de de el libro del doctor y otro libro yo por ejemplo no pude abrir uno y lo tuve que buscar en internet para poder leerlo pero este como que no mencionaron de lo de la sobre lo de la soberanía alimentaria como que no escuché que mencionaran la posibilidad que tiene la gente para para poder cultivar sus propios alimentos ¿no? o sea como que hay mucha tierra y luego es poca gente que posee esas tierras ¿no? y esa poca gente luego también está migrando mucho como comentaban este hacia otros trabajos que no son del campo porque el campo no es rentable y el otro comentario que tenía era que pues no todas las tierras este que son agrícolas pues son tierras de cultivo ¿no? también como que no este no escuché que tocaran como mucho ese tema que se ahondaran mucho en ese tema porque creo que también es importante ¿no? o sea no sé yo por ejemplo en mi tierra no puedo sembrar ciertas cosas se dan se dan unas cosas otras no se dan y seguramente pues así en 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 muchas otras en muchos otros terrenos pues hay como especificaciones del suelo o necesidades del suelo o necesidades de ciertos cultivos para para que se puedan dar entonces bueno ¿de dónde eres tú? yo soy de Querétaro oye pero Querétaro tiene muy buenas tierras ¿no? ah claro yo tengo muy buena tierra de hecho buenísimas pues ahí está hasta una planta de gigante ¿no? del gigante verde ¿quieres decir? ah sí 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 tiene muy buenas tierras pero yo por ejemplo yo tengo frutas y tengo fruta de temporada y siembro granos y hortalizas pero hay cosas que pues me gustaría tener que no se pueden dar ¿no? obviamente por como les comentaba cuestión climática ¿no? como climáticas necesidades del suelo etcétera ¿no? entonces como que no en los cursos que he tomado o de repente como en los en los congresos a donde he ido pues como que no se toca mucho ese tema de 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 lo de la tierra ¿no? y creo que pues es importante ¿no? mencionar que pues no pues no todo es posible así como pues de repente producir sin transgénicos pues también es una es muy difícil ¿no? ahorita por ejemplo que estamos con todo lo de el informe que salió nuevo sobre los transgénicos o más bien esto nuevo que se dio para para que no para que no este estuviera aquí en México pues como para que para entrar en esa transición de lo transgénico a lo agroecológico pues también es un poquito difícil ¿no? porque no se tiene como que pues unas alternativas o hay ciertas alternativas pero te reducen mucho la productividad o más bien el rendimiento de la tierra si mira lo que pasa es que yo no sé si te refieres a que se está eliminando poco a poco hasta el 2024 creo el glisofato y los transgénicos o sea hay una razón muy importante para eso o sea agroecológica o sea de que México es el centro de origen de la biodiversidad del maíz entonces fíjense hay una paradoja enorme en la agricultura moderna o sea que la agricultura moderna ha estado basada en lo que llaman semillas mejoradas que es el término más genérico semillas híbridas son algunas no todas ¿no? entonces pero entre más introduzcan las semillas mejoradas de la agricultura moderna más desplazan las variedades criollas locales más desplazan la variedad nativa las variedades semillas y entonces siendo México el centro biológico de la biodiversidad ah bueno pero aquí está la otra paradoja pues o sea que para que los fitomejoradores puedan mejorar las semillas necesitan materia prima de las variedades criollas o locales entonces a medida que avanzan las modernas eliminan la materia prima para que los fitomejoradores puedan introducir nuevas mejoras entonces estamos dando en la torre a la biodiversidad entonces por esa razón se está eliminando los transgénicos de maíz en particular de México porque Mesoamérica es pues el centro de origen del maíz claro el glisofato ya está comprobadísimo también que el glisofato causa cáncer es carcinógeno en Argentina hay unas paradojas espantosas de que muchos agricultores prefieren usar el glisofato porque les aumenta el rendimiento a pesar de que saben que están contaminando sus suelos que están enfermando a sus hijos a sus vecinos etcétera etcétera pues porque han dejado entrar o porque Monsanto está ahí presente porque realmente pues de alguna manera ese cultivo pues les deja rendimiento les deja ganancias pero cada vez menos o sea ya en Brasil por ejemplo en Brasil hace unos cuantos años tuve una amiga antropóloga que estuvo haciendo un estudio o sea en Brasil adoptaron pero así al mayorero la soya transgénica y cuando ya los tenían agarraditos Monsanto les empezó a aumentar las regalías entonces muchos agricultores quisieron empezar a sembrar soya convencional pues ya no había de dónde ya no había semillas entonces estaban completamente amarrados a Monsanto sí sí completamente amarrados ahí al sistemita sí totalmente sí acá lo que tenemos es que pues sí hay mucho movimiento de hay mucho movimiento de intercambio de semillas criollas por ejemplo acá en la localidad o en el municipio perdón pero vamos a tener que cerrar la sesión ah claro sí sí no disculpen yo nada más estaba muy bien no 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 pasa nada pero bueno seguiremos de todas maneras las discusiones en la la próxima sesión de la del curso relacionada con todas esas problemática y eso que llegamos a las ocho y media y si ya tenemos que cerrar muchísimas gracias a Gerardo gracias a ustedes por invitarme un placer muchas gracias doctor gracias a todos ha sido un gusto y un placer escuchar su ponencia si tienen cualquier pregunta pues ahí me mandan un correo claro que sí lo compartimos con los estudiantes dale muchas gracias doctor gracias hasta luego gracias gracias ¡Gracias!